Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y así luce ahora José Salvador Alvarenga, bueno, sin barba, ya le cortaron el cabello, está bien bañado, por supuesto, ahí estamos las imágenes en donde se lo están cortando, lo están rasurando, el antes y el después, una historia increíble, si resulta ser cierta, será inspiración de muchas personas y un ejemplo de vida y de supervivencia. Se espera que José Salvador permanezca en las Islas Marshall hasta el viernes, cuando será repatriado a El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestros videos!